A continuación le presentamos un avance de las noticias más importantes que usted leerá en nuestra edición impresa. Un promedio de seis presuntos delincuentes por día han sido capturados este año por agentes de la Policía Municipal y distintos grupos especiales, según el total de detenciones acumuladas en los pasados siete meses por la Dirección de Seguridad Pública Municipal. Aunque los secuestros y robos a bancos disminuyeron en lo que va del 2014, comparativamente a lo ocurrido en el 2008, el número de robos vehiculares y con violencia aumentó en el Senado. En información local, directivos de las empresas navieras que operan los cruceros que llegan a Ensenada acusaron a las autoridades municipales de negarse a permitir la entrada de nuevas empresas transportistas y con ello impiden que se incremente el número de arribos de esas embarcaciones. Funcionarios del Centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de Baja California expusieron ayer entre el presidente municipal Gilberto Iratachico y empresarios constructores las obras y meras del programa Carretero Ensenada-TKT-Valle de Guadalajara. Sin registrarse accidentes, vehiculares o incidentes en materia de seguridad, han transcurrido los primeros cinco días del operativo implementado por la Dirección de Seguridad Pública Municipal durante las fiestas de la Vendimia 2014. En los deportes, Águilas del IMSS-A obtuvo el Campeonato de la Segunda Fuerza Femenil en el Torneo Primavera 2014, promovido por la Liga Municipal de Baloncesto de Ensenada. La pandilla y Black Dogs salieron victoriosos de la jornada desarrollada el lunes en el gimnasio Oscar Tigre García. Este fue el avance informativo de El Vigía, el periódico líder de Ensenada, periodismo con la gente.